No podía hacer todo tan perfecto, ¿no? Ahora, ¿dónde voy a caer? ¡Ah! ¡A puta que me parió! ¡Ah! ¡A puta que me parió! ¿Qué? ¡Hydan 6! Continuaba donde dejamos el capítulo pasado. No, mentira. Acabo de grabar el capítulo 2. Y soy un pelotudo, un pelotudo. Y no me di cuenta que no estaba grabando el audio. Así que todo el capítulo 2 se fue a la mierda. Porque... Comanaca, bolón. La concha de mi madre. Tenemos que mandarle mecha al tercer y último nivel. Pasamos la misión 2 de golpear. Era como golpear al topo con Hagiwagi. No se grabó el audio, así que lo tengo que continuar acá. Perdón, pido disculpas. Igual, acá entre nosotros no había pasado nada interesante en ese capítulo. Así que, da lo mismo. Digo eso para no llorar porque me quería cortar las bolas cuando me di cuenta que no estaba grabando el audio. No sé si se podía pasar por acá. No sé si se puede pasar por acá o es ilegal, pero... Lo hago de toda forma. No se podía, creo. No se debía. ¿Y a qué le di corriente? ¿Qué es eso? ¿Y eso? Es como lluvia, ¿no? O algo así. ¿Qué es como un laberinto? ¿Qué es lo que se puede pasar? ¿Qué es lo que se puede pasar? Oh, 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 oh. ¡Silencio la arma! Está por el clic en todo. Este advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around, but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. Pero, ¿qué es eso? O sea, esa mierda me va. ¿Seguí? Y si las luces están apagadas... Mierda, corre. Ahora, corre. ¡Corre! Ahora, ahora, ahora. Mierda, la mierda esa me va a pesar. ¿Seguí? Ay, ¿qué viene? Por favor, por favor, por favor. ¿Qué viene? ¿Por qué no me puedo? What the heck? ¡No! Easy, medio. Me voy por el easy. Me voy por el easy. Por favor, si se mete acá me da un ataque cardíaco. Sí, se mete por aquí me da un ataque cardíaco. Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué es esa mierda? ¿Por qué me quedo callado en la vida real? ¿Qué? ¡Ahí viene! No. Soy un pelotudo. No me tenía que caer en esta mierda. Ya está. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Ah, se toma su tiempo. Está bien, el perro es muy boludo. Pero si me está trolleando la hija de puta. Ya no lo veo. No lo puedo ver. Ah, ya viene, ya viene. ¿Es por ahí o por ahí? ¡Viene ahí! Eh, yo ya no estoy dentro del juego, ¿no? Ya no me puede hacer nada el bicho. ¡Ah, puta! No lo había visto. Ah, ya. Me partí las piernas. ¿Dónde vas? El juego está terminado. Yo no prometí un carajo. Hacete culia, mami. Nos vemos. ¡Uy! Que se haga ofla con sus reglas. Ah, hay una familia. Che, estoy chueco, ¿no? ¿Soy yo o estoy chueco? ¡Oh, no! Se enojó la mami. Se enojó la mami. Se enojó la mami, loco. Vámonos a la verga. Madre mía. Madre mía. Bueno, básicamente rompimos la regla del juego. Y ahora el trato que tenemos con mami. No sé si tenemos algún trato. Se fue a la mier... Se fue a la mierda. Y ahora sí que nos va a querer hacer el amor. Ahora va a pasar de largo. ¡Sorre troll! ¡Ah, no! Mirá, ahí está justo. Bien. Mentira, no dije nada. ¡Uy! Justo para que venga aquí. ¡Ay! Me cagué de miedo. Tengo que hacer que... ¡Ah, no! Subimos. Ya tuvimos más bajo. ¡Ah! Un carrito. A ver, bajemos un poco. Ok. Cambié la dirección de las máquinas. Parece ser. Pero... ¿Eso de qué me sirve? Claro, ese lo tira al vacío. Ahora vienen para aquí. Tengo que cambiar el azul. El amarillo. A ver, lo subí... No. Pero... Pero... ¿Ahora qué se hace? ¡Ya puse el bolso! ¡Ay! Perdón. Me meto por aquí. ¡Yup, yup! Opa. Se dividen los caminos. ¡Uy! Se dividen los caminos. Bien, por aquí no hay nada. Y por aquí salgo. Ok, ok. Está cerrado. Si caigo por ahí. Bueno, evidentemente. Ah, no. Pensé que no era por aquí. Bien, a ver. Volvemos por aquí. Y el x-cap de este. ¡Ey, ey, ey! Casete rojo. ¿Y esto también se abrió? Sí. Sí, electrificamos acá. ¡Perfecto! Tres mil millones de IQ. Y eso abrió la puerta de por aquí. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! No podía ser todo tan perfecto, ¿no? Ahora, ¿dónde se ha caído? ¡Ah! ¡A puta que me parió! ¿Qué? ¡Ahora, vamos a jugar un último juego! ¡Se llamó... ¡Hide! ¡And! ¡Stake! ¡Ten! ¡Nine! ¿Qué? ¡Hide! ¡Six! ¡Es la escondida! ¡No! Me escondo debajo de la escalera Chicos, yo creo que lo vamos a dejar por acá Ya fue suficiente por hoy Estoy cagadísimo de miedo Te juro por dios ¡Ay dios! ¡Cómo me cagué de miedo hermano! Yo creo que lo dejo por aquí Así que... ¡Nos vemos!